mis hermosas mis hermosos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo hermosas este día vamos a preparar unas gorditas de harina miren aquí son tres cuartos de harina es manteca son 120 gramos es sal es una cucharada cafetera grande y es rexal este ya tengo el agua aquí tibia miren las gorditas las vamos a rellenar mis hermosas con papitas con chile y queso estas ya están en el canal y les vamos a poner quesito y frijolito y pues ya es el gusto de cada quien el relleno pero en esta ocasión así le vamos a hacer las vamos a rellenar aquí fueron 100 pesos mis hermosas en la harina y en todo esto unos 6 dólares aproximadamente vamos a amasar nuestra harina miren hermosas ya puse la sal y el rexal ya le revolví vamos a poner la manteca miren como está haciendo un calor acá pues ni se batalla ni nada verdad luego luego se pues ya estaba muy bien y muy aguadita miren rápido miren hermosas esta esta harina la voy a amasar y la voy a dejar media ahora en reposo para que este se esponjen las gorditas y todo en reposo miren aquí dejo harina para si me hace falta y aparte pues tengo más le vamos a ir poniendo la agüita la agüita es irla midiendo depende de la cantidad de la cantidad de la harina que sea todo eso tiene que ver mucho también les digo vamos a ir viendo que tanta cantidad necesita y todo les digo yo la dejo media hora para el reposo la tapo con un plástico le pongo una servilleta y así le doy unos minutos aquí de amasadera miren así miren como se integra todo lo que estaba ahí le damos una amasada y la dejamos media hora mis hermosas miren hermosas aquí ya me adelante ya tengo unas gorditas miren así es del tamaño que ustedes quieran hermosas acá en la laguna es mucha tradición las gorditas en la mañana para almorzar pues para comer y hasta para cenar de los guisos que quieran miren acá tengo mis testalitos que así les dicen acá pero les digo esto es una tradición acá en la laguna miren ya tengo mi comal aquí muy este pues muy de nosotros verdad de acá laguneros mexicanos así todo muy buenos para comer y muy rica la comida también quienes sean de acá de la laguna pues no me dejarán mentir que es una tradición y miren ahí se empieza a inflar ¿ya la vieron? miren ahí va con mucho cuidado hermosas porque esto está muy caliente miren ahí va también la otra miren es de mucho estar aquí cuidando que no se quemen miren hermosas miren porque se quedó más de media hora en reposo ahí va ahí va miren vamos a abrirla no hombre acá hasta se come uno bueno muy ricas de todos los guisos sabidos y por haber hermosas que está muy caliente esto y me quemo y con este calor pues más miren ahí está con mucho cuidado ahí está la que sigue ponemos más es que saben que hermosas me falta un cuchillo que no encuentro entonces por eso agarro este miren ahí están con mucho cuidado porque esto está bien caliente miren mis hermosas hermosos aquí están nuestras gorditas de harina miren tradición aquí en la comarca lagunera en México miren aquí mis hermosas yo ya las llene las rellene les puse queso miren que rico frijolito y las de papita miren vamos a servir mis hermosas de verdad cuando vengan a la laguna o si son de acá o no sé que los traigan a comer estas gorditas tan ricas ahí están dos de papita ahí están mis hermosas miren así quedaron nuestras gorditas que preparamos muy rápido bueno lleva su proceso verdad miren ya ustedes la rellenan con lo que ustedes quieran o así solas con un cafecito con su refresco con agua como ustedes quieran yo la voy las vamos a acompañar con esta salsita que yo tengo espero les haya gustado mis hermosas mis hermosos este este video estas gorditas laguneras que tienen mucha tradición acá suscríbanse a los blogs de Lore comenten compartan déjenme su like porque esto me ayuda mucho nos ayuda mucho para que nuestro canal crezca y nos vean en todo el mundo mis hermosas nuestra comida mexicana espero les haya gustado gracias infinitas donde quiera que se encuentren a todos mis suscriptores quienes me ven y quienes están por suscribirse gracias nos estaremos viendo en nuestro próximo video Dios me los bendiga